Compas, ya vieron lo que está pasando con Toleo y Zunzin, lo que dijo Zunzin de Toleo y toda la vara Vamos a hacer un poquito de humor, está bien, vamos a hacer un poquito de humor con lo que está pasando Es humor, vea, obviamente Pero yo me pongo a pensar, mae, si Toleo le hace una canción, mae Y si Toleo le responde con una pieza Yo me imagino que Toleo diría Revisando el Facebook y el Instagram Me salió un video de Zunzin El mae queriendo me basuriar Porque estoy gordito y fumo güey Dice que no va a mi programa porque es fatal Pero si va así yo le doy 15 mil A eso le llamo doble moral Por eso Guima nunca te quiso a ti Siempre en banca, en segunda clase Dios guardia hiciera un gol No creía en nadie Egocéntrico, no le importa a su prójimo Sabe que vaya a la base Me cago en Zunzin Esa es la frase En Estados Unidos le pegaba los pases Amar, orar Eso es lo que hace Que vaya a ver quien lo complace Porque me estoy cagando en usted Me vale picha que se suba en internet Y en redes sociales Yo jugo y me da sed No, no, no No, no, no Yo jugo y me da sed